Ya le digo, por el camino no me he encontrado a ninguno más. ¿Y el caballo dónde está? Por ahí no se sale. De hecho, tengo cuidado. Esa zona, estoy por ponerle una puerta o algo. Es el meadero oficial. Qué puto asco. Perfecto, gracias por el chivatazo. Es una zona privada, ahí no se hace nada, pues ahí se mea. Aprende la situación. Y hasta que no fortifique un poco la ciudad, todavía queda. Pero ya le digo, ¿no? ¿Usted no sabía lo de la droga? ¿Se ha caído? Dime. ¿Usted no sabía lo de la droga? ¿Qué droga? Pues coño, eso. No, me lo han dicho ahora, me lo han dicho ahora. Curioso. Muy curioso, sí. No creo. Me cago en todo. Me parece que... Lo huele, ¿no? Sí, huele un poco raro. Huele a ratas. Huele a roedor. Me cago en la hostia. Ahora la pregunta es ¿quién? Esa es la pregunta. Porque... A ver. ¿Quién no? Claro. Porque por ahora conozco pocos. Conozco al inglés, a Doc, a usted. ¿Se nos ha colado un roedor? ¿O somos todos roedores y se ha colado un lobo? Piénselo. Hijo de puta. Buena pregunta. Claro. ¿Tiene whisky? Eh... no. ¿Porros? Bueno, tengo el cogollo que me dio. Estamos bien jodidos, amigo. Estamos bien jodidos. Bueno, tengo puros, eso sí. Bueno, pues igual hay algo de salvación. Bueno. Guardia de la luz, sí. Que se hace un jueves cualquiera, ya me entiendes. Hoy en día, hay distintas formas. Emborracharse. Matar bichos. Ir a una ciudad y montar gresca. Ahí la ha dado. Esa me gusta. Tener los negocios. Podemos ir a una ciudad aliados de hostias. ¿No? No sé. Siempre es opción. Claro, vamos. ¿Cuál queda cerca? ¿Valentine? Creo que sí. Pues un buen sitio para guiar a los deostes. Buenas. Coño. ¿Qué le ofrece… ¿Qué se le ofrece…? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué necesita? Nada. Simplemente… Aleja a ver a los caballos. No, que me dio una patada a tu caballo, eh. ¿El mío? Mi leg. Sí, me dio una patada en toda la antepierna. Mierda. Eso es que le cae bien. Sí, pues el mío me dejó tirado en medio del camino y me encontraron los exploradores de armadillo. No me jodas. Sí. Tuve que quitar mis cosas porque vino una horda. ¿Qué cosas que pasan? Los caballos no se le quieren. Me cago en la hostia. Amigo… ¿Usted es Shelby? Sí, es mi compañero, de hecho. Ah, coño. Vale, no me acordaba. Claro. No te preocupes. Ponte la boina, coño. Sí, sí. La boina… De hecho, ahora que lo pienso, creo que es el que hemos visto desde arriba. Ah, es que lo había recogido y vi uno tirado y digo, ¿ya lo tuviste? ¿Es un accidente? ¿O algún Shelby? Pégame una hostia. Coge mi boina. Y ya lo empieces. Al que más rabia te dé. Sí, sí. Tirados al suelo. ¿Se te perdona? A mí no, a mí no. A él, a él. A mí me duelo. ¿Hace falta que te dé para que me quieras dar o…? Sí, sí. Pégale, pégale a la hostia. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vamos? ¡Quítame la boina de un golpe! ¡Vamos! ¡Ah, eh! ¡Pero luego! ¡Dame! ¿Qué haces de generado? ¿Qué? ¿Por qué vas a matar? ¡Pégame bien! ¡Venga! ¡Pégame bien! ¡Claro! ¡Ahí lo! ¡Ahora sí! ¡Mierda, la has matado! ¡Lo siento en los huevos! ¡Judido! ¡Nunca te han dicho...! ¡Que hay partes que no hay que golpear! ¿Pero qué haces? ¡Pero saca! ¡Ahí está, coño! ¡Qué bonito! Y ahora tú te pones la tuya y todo es Sobos Shelby. ¡A madre que lo parió! ¡Ahora que somos Shelby, amigos! ¡Vamos a Valentine! ¡Aliardos de hostias! ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡A Valentine! ¡Aliardos de hostias! ¿Vale? ¡Vamos! ¿Dónde mierda ha sido el mío? ¡Ah! ¿Cómo? ¡En ese caballo! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Tengo miedo! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, voy a rezar un poco. Que es una cosa rara, eh. El mío es muy suicida. Sí, sí. Yo voy a hacer una cosa. Por si se complica la cosa. ¡Lo tengo justo! ¡Lo tengo justo! ¡Gente! 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Ah, es un machete. Es un machete. Hace más una espada que un machete, pero bueno. ¿Y esto qué? Eso, eso, eso. Eso es un machete. Cuchillo, ya. Perfecto. Hoy voy a lo salvaje, cuidado. No, 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 no. ¿Ves lo que me pasó? Que mi propio caballo me había dado un golpe en el camino y bueno. Pállatela. Todo lo que había tenido tiempo, a la mierda. Solo se pudo salvar el cuchillo y el pico. Qué vida más perra. Bueno, hay cosas peores. Bueno, Shelby, vamos a ver qué se cuece por Valentine's. Vamos a ver qué se cuece. Ah, por cierto, tengo un nuevo juguete. Una Evans. Cáigame adelante y yo voy detrás. Ok. ¡Nos vemos en el próximo video! La gente no se ha coscado. ¡Puto bicho! ¡Puto bicho! ¿Qué le pasa a esta gente? ¡Coño! ¡Cuánta peña! ¡Vamos! 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 Es que... que... que tengo muy... el pecho demasiado rojo ¿Ya estás caiendo? ¿Qué ha pasado? No... no... no caigas Se ha pirado, ¿verdad? ¿Ha petado? Ha petado Ha petado ¡Mierda! ¡Mierda! Que por cierto... ¡Hola Shakra! Que no te había visto No eres el único ¡Ah, vale! A él le ha pasado exactamente lo mismo, ¿verdad? Pues de mi parte Dile que estamos en las mismas Jejeje Jejeje Yo digo Aquí me faltó un selfie ¿Qué ha pasado? Eh... Bill, sí Bill es ínfimos Que antes de ayer nos siguió Y estuvo por ahí Es al que le suele hacer raid Dios con el Con el que estábamos hablando Que habla así Ese es Bueno, ahora nos vamos a conectar Aquí en mitad de De todos los zetas Bueno, creo que Recordar order y get Múmero Aquí nos falta uno Y así se llama a proteger a los compañeros Buen trabajo Hombre, uno distrae, el auto elimina y luego empieza a eliminarse Puto Eh, amigos Si Eh, cuando queráis vamos tirando, pero tengo un pequeño problema Eh, necesito Piezas de arma Para hacerme un arma, tengo A mi me han sobrado Sube y Tres de armazón tengo Eh, me han matado muchas veces A mi me suena que me quedan Si quieren mirar Si quieren miramos arriba a ver que me ha sobrado Vale, porque ya sabes Si vamos a buscar follón sin arma, pues vaya tela Si no, de hecho por eso me he hecho La Evans Ya, yo perdí todo ayer por culpa Yo si me podéis dejar, os lo devuelvo cuando las tenga, ¿sabéis? Va, pues tengo que mirar en el cofre de arriba, eso sí Vale Así que volvemos un segundo Porque de aquí, ¿qué me queda? Culata Vale Vale Vale, gracias Vale, gracias Vale Vale ¡Suscríbete! Sí, 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 es el pil, de hecho ¡Vamos, que llevo dos seguidas! ¡Sin hostiarme! ¿Dónde está Bill? ¿Dónde está Bill? Le había visto dónde ibas tú, pero... Solamente se le fue a pensar o algo así, ¿no? A que nos hemos cruzado y nos ha dado cuenta ¡No! ¡Ah, ya está! No, de hecho ahí está Vale A ver Te digo Me sobró Seis de cañón Uno de culata Y tres de armazón Y me aparto del caballo que se está poniendo nervioso Justo necesito uno de culata Uno de culata y ya está Uno de culata Ah, pues, joder, pues Pues mira Treinta Muchísimas gracias a los dos, ¿eh, amigos? Gracias, joder Ahí lo tienes Eso, gracias, joder Ahora me hago una pistola y... Y... Y mierda ¿Alguien te pico Para que me coja metal Para hacerme munición? De hecho, creo que te puedo hacer munición Hasta yo con lo que tengo encima O sea, hasta mejor aún Gracias O sea, te debo munición Y te debo... ¿Revolver o pistola? Me cogeré la pistola El de 3-3-3-6 Sí, pistola Vale Pistola Pues te vas a reír Me falta uno, señor No me jodas Sí Bueno, aquí al lado hay una piedra No te preocupes Toma, te voy a dar un regalo Por todo esto ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Opio! Que aproveche, ostras No, si... Si así da gusto Algunos no tendrán por casualidad Uno de hierro, ¿verdad? Hostia No te lo vas a creer Tengo unos 8 Oh, yeah Sí Como diría el inglés Fuck it Ahí te lo dejo en el suelo Perfecto Vale Vamos a ver Munición Pistola Pistola, pistola, pistola Yo no me hacía el arma Oste A ver Lo que sí Con dos De tal Yo creo que Te da de sobra Te lo doy Cuando termines Que te veo muy Tal Y por si acaso Ahí, algo Ahí lo tienes Gracias, ostras Gracias Eh... Ya estoy preparado Gracias Os debo todo esto, eh Y os daré por Rosa parte Para eso estamos, ¿no? Claro Deocias Lo que sí Voy a aprovechar Que estamos aquí Y rollando alguna botella Me cago en todo lo que sé Eh... ¿Qué pasa ahora? Amigos, tengo un problema ¿Cuál? ¿Qué has hecho? Ahí tienes agua o algo para ver Sí Escúchame, creo que soy tu ángel de la guarda Siento mucho, lo siento mucho Qué de fuerza Qué de fuerza Eh... Bueno, escucha Escúchame Tengo 20 botellales vacías ¿A quién le doy? Estoy avergonzado Yo necesito muchas Eh... El problema es que le debo dinero al banco Y no puedo cogérmelo No, 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 no te preocupes No te preocupes ¡Que no veo la luz! ¡No la veo! ¡No la veo! ¿Qué? Somos dos Somos dos Vale Vale Tranquilo No pasa nada que yo voy repartiendo agua Soy caridad Vígalo Vígalo Ahí Es la... Es la que... Es la que... Es la que... Es la que... Soy caridad Pues sería un buen negocio Un agüero ¿A que sí? Claro ¿Quién necesita más agua? Tú le das... Cosas Y te da agua A él Claro Es buen negocio En verdad ¿Qué? ¿Qué? El agüero Y pasa por las ciudades Haciendo golpecitos ¡El agüero! Imagínatelo ¿Qué hago? Vale, vale Hostia ¿Pero qué os pasa a todos? No, no te gustaba la buena que tenías ¿O...? No, me gusta más esta No, me gusta más esta Hombre, por si te queda mejor Eh, sí La camisa me regate, por cierto Uno de los pocos que me has hecho caso Tú eres Shelby 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 Bienvenido, amigo Bienvenido Cambio, tú eres un cabradazo Mira cómo me has vestido Bueno, a mi compañero y a mí Estáis de pruebas Es verdad Sí Eh... De hecho, concretamente dijo Hasta que no os lo diga Ni se os ocurra Y yo Entendido Pues creo que ya estáis preparados ¿Eh? Caballero Arregla Sí, sí Póngase la camisa, coño Y usted también Bueno, viviremos todos siendo Shelby O viviremos siendo Shelby Ya me entiende Pues me... A ver, que es preferible vivir Sí Vale, pues voy a... Ahí tiene una Jeffrey Jeffrey os pone guapos Sí, está por aquí, por la ciudad A ver ¿Dónde era? Es... Bueno, yo de mi entra me voy a fumar un purito Eso es Yo no es por pedir Pero no tengo puros tampoco No manda Abuela Yo... Ya, ya por preguntar ¿Hay alguna concreta Que le interese de marca? O... O la... O los cuatro Ahora por que encuentre por ahí ¿Cómo, cómo? Repita eso que ha dicho La... La camisa La camisa Cualquiera, cualquiera Mire, llevo una Lleva otra Pero que sea blanca Y una cosa, amigos Sí De aquí poco Iremos a... Iremos a... Que bueno vaya a ser Iremos a... A Van Horn Y ahí os voy a dar un barco Vamos, a ti A tu hermano A tu amigo ¿Qué sois? ¿Sois hermanos? ¿O qué cojones sois? Compañeros Nos encontramos a mitad camino Compañeros Para que podáis ir a la isla Que tenemos Tiene que tener las producciones Os la enseñaré después ¿Vale? Tampoco tengo barco Mierda Es verdad Bueno Lo que sí Me voy a ir cambiando Que... El barco más adelante ¿Vale? El barco es para él Y más adelante Ya os lo daré ¿Vale? No os preocupéis Ok Sin prisa Sin prisa Vale 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 pues Voy a ir cambiándome Ahora vuelvo Me voy a dejar una camiseta bonita ¿Eh? Contenta y... Sí, 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 sí O sea... Ok No puedo ni ir Porque no puedo No estoy armado Así que... Bueno Creo que he aprendido Con el tiempo Que tu mejor arma Son los nudillos Porque me cago en Dios No, ya viste yo Con el cuchillo Madre mía Papá Si yo ve en el selby No me veo No me veo ¿Y eso? Señor ¡Quitese de en medio! Ahora Eso sí Este hombre No se puede cambiar ¿No? O sí Tiene dinero Esto es lo último Que voy a poner Esto lo toco luego No se puede cambiar 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 No se puede cambiar